Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La familia Tique Vega, que ha tenido tantas dificultades en la existencia, hoy ve colmado uno de sus sueños al recibir las llaves de una casa. Por supuesto que esa casita que lleva el niño es simbólica. Es simbólica de nuestro amor, simboliza nuestro entusiasmo, significa nuestro deseo de que todas las familias colombianas tengan su techo propio. Hoy es el Colegio Agustiniano de Ciudad de Salitre, en Bogotá, quien nos ha dado la colaboración. Pero seguimos tendiendo la mano a todos ustedes. Los muchachos de aquí me han dicho que cuando sean grandes, ellos van a seguir ayudando a los pobres. Unidos todos, transformaremos a Colombia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.